Hola chicos, ¿qué tal? Os explico un poco, vídeo muy improvisado, vamos a hablar un poquito del amor de los chicos, de las chicas, ligoteos, un poquito de, bueno, su visión como chica fitness o chica que se cuida. Va a ser un vídeo muy distendido, un vídeo muy informal, pero creo que lo vamos a pasar bastante bien, porque bueno, ella y yo nos llevamos bastante bien. Segunda vez que grabamos, aunque es posible que este vídeo lo veáis primero, no lo sé, todavía lo tengo que decidir. Vale. Y bueno, disfruten, pónganse cómodos y vamos a sacar aquí cositas interesantes. Vale. Yo lo primero que quiero sacar aquí, es que me voy a poner cómodo, este vídeo lo quiero disfrutar, eh. Lo primero que quiero sacar es el tema simp, porque a mí me fascina, porque el otro día me comí mi primer simp. No sabías lo que era. No te acuerdas que te pregunté. Sí, sí, sí. Yo reaccioné a un vídeo suyo en el cual ella exponía unos argumentos en los cuales yo estaba bastante de acuerdo y automáticamente pasé a ser un simp. ¿Qué viene a ser? Explícanos, es que es maravilloso. Vale. Un simp se utiliza hoy en día como para referirse a un tío que es un lameculos. Como típico tío que siempre está detrás de una chica o detrás de las chicas en general, que es un poco baboso y tal. Poca personalidad, un arrastrado. Sí, como rollo pagafantas. Ya. Algo así. Y es que se utiliza un montón hoy en día. Pero existe el simp. Tú, por ejemplo, desde tu perspectiva como chica, ábrete, por favor, cuéntanos. Tú has conocido tíos que digas, tú de manual eres un simp. Sí. Lo que pasa es que yo no uso mucho esa palabra, no sé, no me... Es que se me hace rara, pero sí, sí existen chicos que son muy pesados y muy babosos y tal. Pero es que igual que existen este tipo de chicos, también existen chicas que son muy pesadas y muy babosas con los chicos. Pero no existe el concepto simp para referirse a una chica. O sea, yo nunca he escuchado ni he leído que a una chica le digan, Ah, eres una simp. Jamás. O sea, que es un poco... Sí, pero el término también es creado por los hombres. Creo que el término... Sí. Sí. No lo sé. Yo diría que sí. Pero puede ser. Yo nunca he escuchado a una mujer decir, este tío es un simp. Ya, yo la verdad que lo he escuchado más de tíos. Es un ataque de tío a tío. Sí. En plan... Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, cuéntanos. Cuéntanos, que yo sé cositas. Cuéntanos, a ver, cosas que te hayan pasado curiosas de decir, joder, este tío está dispuesto... Cuéntanos, cuéntanos. Venga, Tenea. Qué hijo de puta. Cuéntanos. A ver, pero cuéntanos lo que quieras contar, obviamente. Sí, sí, yo cuento. Pues a ver, el otro día, por ejemplo, me escribió un chico y me dijo... Yo estaba haciendo un directo y me dijo, oye, Tenea, pásame tu lista de deseos de Amazon y te compró algo. Y yo pues no sabía ni lo que era lo de la lista de deseos de Amazon. Entonces me lo explicó, en plan, me habló a posta por Instagram, desde una cuenta falsa, rollo cero seguidores, cero publicaciones, tal, diciéndome, soy el del directo, tal, te hablo para explicarte lo de la lista de deseos de Amazon, que eso se ve que es una lista, pues que tú pones lo que quieres y la gente te lo puede comprar y te llega, pues, a tu dirección y tal, sin que la otra persona sepa tu dirección. Y dije, vale, pues voy a crear una lista de Amazon, tal, claro, yo ahí metiendo full material de... para YouTube, en plan... O sea, tú lo veías como un donante. Yo, por ejemplo, tengo la opción de donaciones en Twitch y tú lo veías como un donante para ayudarte con un tema audiovisual o qué sea. Y yo pensaba, joder, pues yo qué sé, una webcam o algo que me metiera bien. Sí, porque hay que señalar que utiliza una webcam un poco la tipica que te regala el McDonald's con el Big Mac. Es una mierda. Sí, sí, un poquito. Pues claro, yo ilusionada, en plan, joder, qué guay, sabes, rollo, alguien va a contribuir a esto, tal. A pedir una Sony Alpha. Ya. Y nada, pues de repente le paso la lista de deseos y me dice, a ver, yo espero que no te ofenda. Yo cuando ya empecé a decir eso dije, uff, espero que no te ofenda, pero yo estaba pensando más en algo así. Y me pasan las fotos. Y vio las fotos y me había pasado unos conjuntos como de dominatrix, rollo de conjunto de ropa interior, súper, en plan de cuero, no sé qué tal, con un látigo ahí, no sé qué. Definición que igual tenemos que señalar, dominatrix. Sí, dominatrix. Porque yo, por ejemplo, lo aprendí el otro día. Es que esta se quedó en plan, pero si eres un bebé, yo dominate, dominate y me sonó. Dominatrix son estas chicas que han salido algunas veces en los programas de televisión, que, a ver, es una prostituta, pero específicamente se dedica a maltratar a hombres que quieren ser maltratados voluntariamente. Lo típico de ponerles pinzas en los pezones, yo qué sé, pegarles, cosas así. Yo no he probado eso, la verdad. Ya, yo la verdad que tampoco, pero no me llamaba mucho. Y le pisan con los tacones, ¿no? Sí, sí. En plan en el suelo, incluso que se arrastran con correas, rollo como si fuera un perro, ¿no? En plan humilación. Yo eso lo había visto, pero el término en concreto no lo asociaba. Pues sí, pues era eso. Pues me mandó un conjunto de ese palo. Y entonces yo me quedaba así y le dije, a ver, digo, a mí es que la verdad... Pero él tenía la ilusión, bueno, la esperanza de que lo utilizases con él o simplemente le hacía ilusión regalártelo para que seas una dominadora en general por ahí, por la vida, ¿no? Regalármelo y ya yo que hiciese lo que quisiera. Tu atuendo para la vida. Y yo pues lo vi y le dije, a ver, creo que te has confundido un poco en plan, a mí esto no me va, ¿sabes? Un rollo, yo qué sé, a lo mejor puede dar la imagen de que como soy una tía así muy agresiva y eso pues no sé, no sé qué paranoia se habrá montado en la cabeza. Que tiene carácter, hay que señalarlo. Pues nada, le dije que no y me dijo, ¿y esto tal? Y me pasó un Satisfyer, como consoladores y tal. Y le dije, a ver, eso tampoco me va, en plan, no sé. Y ya me pasó un conjunto de lencería y fue en plan, joder. Como que iba bajando, ¿no? Sí, sí, iba bajando gradualmente. A ver si aceptabas algo, ¿no? Claro, claro, claro. Y yo no sé, fue un poco raro porque es como, tío, porque una persona me quiere regalar un conjunto de ropa interior. En plan, te ponen la idea de saber que me lo voy a poner, pero es que tú ni lo vas a ver. O sea, no entiendo. Claro, pero es más que simple, es un poco perverso, ¿no? Bastante perverso. Claro, pues igual un Sim es la persona que te ofrece dinero para que tú quieras. O no te ofrece dinero, simplemente... Sí, bueno, pero en este caso. Pero en este caso sí, te queda regalar dinero, pero para algo que él quería. Entonces es un poquito perverso, más bien. Pues eso es una cosa rara, así que me ha pasado recientemente. Y pues eso. Qué bueno. ¿Algo que me quieras preguntar? Pues... ¿Alguna curiosidad que tengas? Yo diría que no tengo Sims de eso. No, justo... A ver... Sí, pero no hasta ese punto, ¿sabes? Igual sí que he conocido chicas que han estado tan interesadas por mí que, en cierto modo, de comillas, ¿vale? Tienen actitud un poco pues demasiado... Es que suena feo lo que voy a decir, pero es que no se me ocurre ningún sinónimo. Un poco como de arrastrado, ¿no? Arrastrado, arrastrada. No, no es eso así. Pero suena feo. Pero sí, sí que he conocido de eso. Pero claro, nunca había llamado a Sim. Pues simplemente, pues oye, pues joder, pues qué pesadita, ¿no? Ya. O que se está como denigrando y cuando ve que no le hago caso, ¿no? Pero que esto nos habrá pasado a todos. Pero Sim, o sea, términos como tal, no. Pero a ti te ha escrito la típica chica de hola, hola, ¿qué tal? Que no le contestas y te sigue diciendo hola, hola. Estoy aquí, hola. ¿Cómo estás, pico? Contéstame y tal. Es que yo creo que entre chicas es mucho más difícil ver eso, ¿eh? Ya. O sea, ¿no te ha pasado? No. Hasta el punto de decir qué pesada, no. Y así una foto te estás de repente sin venir para nada a cuento. O sea, no que hayas mantenido conversación ni nada. Mira, ahora me acuerdo de una. Me acuerdo de una que empezó a hablar conmigo modo normal. Vale. Y de repente me mandó una foto como en plan de así, random, en plan, no pasa nada. Pero la foto era en plan con esto medio bajado que se veía un poco la blaga, súper sensual. Y luego, claro, acabamos teniendo un tonteo. Entonces luego yo le dije la foto esa en plan, le hiciste como para abrir la defensa, ¿no? En plan de decir... Claro. Y fue claramente sí, entonces sí. Pero sí tan agresiva como una foto teta tan invasiva, yo diría que no. ¿Qué pasa? ¿Que te dan miedo las tetas? No. No has escuchado eso, ¿no? Eh, no. Vale, es que salió una noticia de una tía diciendo, ¿os dan miedo nuestras tetas? No sé qué, feminista. A mí me encantan, a mí me encantan. Vale, vale. Titular, me encantan las tetas. No me asustan. No os preocupéis, que me peguen en la cara todos. Que vote. No, no, lo que pasa es que, claro, a ver, en sí pienso que si te mandan algo a tradición sin que sepas y es algo íntimo, lo considero invasivo, ¿no? Aunque incluso luego te pueda gustar de entrada de ese invasivo, ¿no? Luego resultas diferente. Entonces, no, a ver, sí que me han mandado cosas, pero porque al final la conversación alguna vez ha subido de tono. Pero de todas formas, también voy a decir una cosa aquí importante. Yo no soy muy, no soy ni de pedir y mucho menos de mandar. No es algo que me guste. Más que nada, porque yo obviamente nunca voy a filtrar nada, pero siempre tengo la cosa de que se puede perder el móvil, se puede tal, y me parecen cosas, no sé, que a veces la gente no le da la suficiente importancia. Entonces, en general, no es algo que me resulte cómodo. Entonces, no, no se lo pedí ni recibir ni nada. Vale. Vale. Podríamos ahora enlazar esto con, tú eres una chica bastante fitness. Vale. Te cuidas bastante, aunque tengo que señalar que es muy flexible con la comida. No he sufrido en mis carnes, venga una puta. Pero te cuidas mucho, haces deporte, tienes un buen físico, un buen porte y demás. Entonces, la pregunta sería un poco, tú a la hora de fijarte en un chico, supongo que el hecho de que tú te cuides será una especie de filtro también. Me imagino que tú con un sedentario, pues no te apetece estar. Vale. Entonces, la pregunta sería algo así como, ¿qué se fija una chica fitness para estar, para su elección masculina, no? Vale, a ver. Yo sí que me fijo en si la persona hace deporte o no, pero aunque haya gente que no se vaya a creer esto, no es tanto por el físico, o sea, de que esté fuerte y esté súper tal, sino más por el estilo de vida. Porque si yo tengo pareja, pues a mí muchas veces me gusta entrenar con mi pareja. Ya. Y yo qué sé, pues estar ahí haciendo sentadilla y que me ayude con la sentadilla o estar haciendo press de banca y que me ayude en el press de banca. Joder, pues está guay. De fuerza al amor, ¿no? Claro, claro. Qué bonito. Ese rollo me mola. Entonces, si a la otra persona no le gusta el deporte, pues se me haría un poco raro. Aparte de que el deporte considero que te da como ciertas virtudes que no consigues si no haces deporte, como por ejemplo la disciplina, la constancia, el luchar esa última repe, que al final ese instinto de luchar la última repe se aplica un poco a todos los aspectos de tu vida. Claro. Tante, aunque parezca que no puedo más, voy a apretar un poco más. Sí, tengo de acuerdo. ¿Sabes? Y luego, aparte, obviamente está el tema físico. Pues, joder, yo soy una persona que considero que más o menos me he trabajado mi físico, pues que menos que una persona que también se haya trabajado su físico. Tampoco hace falta que sea aquí un culturista. De hecho, tú has visto a mis exnovios y no son personas que estén fuertes realmente. Claro, porque a ti te pasará eso, que te asocian como esta tía, seguro que le flipan los tíos de 1,85, 90 kilos, rajado, tupé, tatuaje aquí, ¿no? Que pesados son con ese tema. Pero a que te asocian con eso. Me asocian un montón. Es que ese, sí, yo creo que me pasaría también, ¿eh? Encima. Hasta que no te conoces, hasta que no te conocen bien. Literal. Encima, siempre me dicen, bueno, siempre no, pero muchas veces me dicen la típica de, seguro que te gustan los chuzados, no sé qué. Es que tienes el perfil, ¿eh? Y es como, tío. Es buen chuzo, ¿eh? Pues no. Van para su cumpleaños, toma. Una cajeta de agüistros. No me va nada, o sea, no... Hay un límite, en plan, para mí igual que hay un límite de delgado, o sea, a lo mejor llega un punto que ya demasiado delgado no me gusta. Claro. O demasiado sobrepeso no me gusta. Claro. Pues con estar fuerte me pasa igual. Hay un límite que ya demasiado fuerte. Claro, claro. A mí, personalmente, pues no me parece atractivo. Es entendible. Yo tengo que reconocerte, que esto lo hemos hablado en privado y tal, que yo te prejuzgué cuando te vi así, tu perfil, tu red socialista, dije, boh, esta es la diva de manual. Sí que es verdad que tenías ese perfil un poco más de que te gustaba el boxeo, un poco lo echado, entonces eso me da una pequeña esperanza. Pero al final el cerebro humano funciona un poco ahorrando energía, ahorrando, tirando base de datos y tal. Y claro, sin tu experiencia, pues vas interactuando con chicas en Instagram y tal, de ese tipo de perfiles, pues es un poco como... Y yo siempre además he señalado abiertamente que me da mucha pereza, ¿no? Ese tipo de personas. Ya. Y me quedé sorprendido cuando hablé contigo y tal, y dije, hostia, la verdad que no... A ver, yo lo entiendo, o sea, yo entiendo que de esa imagen, y aparte que tampoco es normal, si la mayoría de chicas así guapas, o más o menos guapas, que has conocido, eran súper superficiales y muy divas y tal, es normal, que ya por pura estadística, pues automáticamente pienses, vale, pues esta está en el saco de también... Que yo no digo que no sea superficial, o sea, yo reconozco que soy una persona muy superficial y que si no me gustas físicamente, pues por mucho que seas el hombre de mi vida... Pero es que todo el mundo es más... En mayor o menos medida todo el mundo es superficial, porque todo el mundo establece unos filtros de alguna manera. Mucha gente va a decir que no, mucha gente va a decir... Pero es obvio. Si no hay tensión... Pero vamos a decir, ¿y si no te genera tensión sexual? Ya, pues... Me encanta tu persona decir, si no te genera tensión sexual, es muy difícil que de entrada te fijes en esa persona. Claro. Y para que te genera tensión sexual necesita, pues, algo que te atraiga. Es que, tío, volvemos a... Y si no es físico, tendrá que ser, yo qué sé, químico, ¿no? Pero yo qué sé. Pero aquí volvemos a lo mismo de siempre, es como que la gente no entiende que en la vida no es todo blanco-negro, que hay grises. La gente siempre piensa, joder, es que qué superficiales sois las tías, no sé qué, porque claro, os gustan los guapos, no sé qué, pero luego tenéis ahí a vuestro mejor amigo que lleva detrás de vosotras años y que es súper buen tío y súper tal, y ese nos gusta. Y es en plan, a ver, si mi mejor amigo no me atrae físicamente, pues normal que no me guste. Me acabas de dar dos preguntas buenísimas, me encanta esto, porque esto es una entrevista viva, ¿no? ¿Tú qué consideras, que las chicas son más superficiales que los chicos o viceversa? ¿Quién dirías que es más superficial? Yo diría que las chicas, pero, inciso, porque se lo pueden permitir. Los chicos no se pueden permitir ser muy superficiales porque, a ver, la oferta y demanda de relaciones entre hombres y mujeres funciona así. La mujer tiene muchas más probabilidades de elegir y tiene mucho más donde elegir que el hombre. Porque ahora mismo todos sabemos que una mujer, incluso siendo fea o teniendo mal cuerpo o lo que sea, tiene más probabilidades de ligar que un hombre, ya no te digo feo, ni con mal cuerpo. Dicho de la manera, una mujer si tiene sequías sexuales, ¿por qué quiere? Que sí, que sí, literalmente. Esto es así, o sea, el que lo niegue tiene un serio problema de no saber cómo funciona la sociedad actual, pero es así. Entonces, ¿las mujeres somos más superficiales? Sí, porque si yo tengo 10 tíos, pues obviamente de esos 10 tíos me voy a quedar con el mejor. Te puedes permitir, claro. Obvio, me puedo permitir elegir, pero si un tío tiene dos tías y esas dos tías justamente ni siquiera, no son pibones, ¿sabes? Pues coge la menos mala, ¿no? La menos fea. Y ni eso, porque normalmente un tío no tiene dos tías detrás de él. Un tío lo normal es que no tenga a nadie detrás y encima tenga que ir a buscar. Y claro, es que si le tiro a esta, ¿no? Porque no me va a hacer ni puto caso. Bueno, pues bajo un poquito el listón y le tiro a la otra. Y si no, pues esta. De hecho, entre hombres, no sé si lo has escuchado alguna vez, hay un refrán, un dicho que dice en tiempos de guerra cualquier agujero es trinchera. Lo has escuchado alguna vez. Literal, literal. Cuando aprieta el hambre, ¿no? Se suele decir. Vale, la otra pregunta sería, ¿qué opinas del típico tópico donde señala que las mujeres siempre se quejan del hombre malo, del hombre que la trata mal, del hombre tal, pero luego tienen mucha, bueno, mucha fijación, ¿no? En cada día. Y luego tienen el típico amigo que, joder, que es fiel, que es bueno, que es tal, y le tienen ahí pagando las fantas detrás de ella. Y a ese perfil de chico nunca se le hace casa, es el tópico, ¿eh? Y al otro, pues que caen como moscas. Y repiten, patrón, el mismo tío, el mismo chulo. Te lo voy a desarrollar, ¿eh? Esto. ¿Qué opinas? Cuéntame. Pero tú crees que esto tiene algo de fundamento. Sí. Vale. Pero para ambos sexos. Para los hombres también. Nosotros buscamos tóxicas. Sí. A los hombres os gustan las hijas de puta, pero vamos. Sí. Igual que a las mujeres les gustan los malotes. Yo diría que a mí no, ¿eh? A los hombres también les gustan los malotes. A mí no, ¿eh? Yo estoy en una etapa que me gusta complicarme cero. Yo quiero algo que no me complique la vida. Yo digo en general. Digo en general. A mí tampoco me gustan los hijos de puta, pero bueno. Pido dar. Vale. A ver. Aquí lo que pasa es que a los seres humanos nos encanta sentirnos valorados y sentir que tenemos aprobación de los demás. Vale. Entonces, ¿qué pasa cuando tú sabes que a un chico le gustas? Sabes 100% que a ese chico le gustas y que la traes y el chico está ahí demostrándote día a día que la traes, que está por ti, que tal, que no sé qué. Pues que tú no tienes nada que demostrarle a esa persona y te interesa menos que si, por ejemplo, tienes un tío que no se interesa nada en ti. Hostia, ¿por qué no se interesa en mí? ¿Por qué no le gustó? Joder, si yo soy una persona bien, hostia, pero si yo soy inteligente, si yo soy guapa, si yo soy tal, ¿por qué no le llamo la atención? Entonces, ese por qué te hace querer demostrarle a esa persona que tú sí que vales la pena. Entonces, ¿qué haces tú? Pues ir detrás de ese tío. Pero es que esto pasa al revés también. Ya. Y lo sé, porque yo muchas veces he sido una hija de puta con muchos hombres, tú lo sabes, ¿vale? Tengan cuidado. Y estaban ahí como, vamos, es que está fatal decirlo, pero como perritos balderos. Claro, pero ¿y si hubiese sido buena? Las veces. Es que yo creo que si tú eres buena tampoco creo que te vaya a amar. No, pero los chicos se cansan mucho antes de una tía bien. Pues que eso no lo entiendo, de verdad. Que les presta atención. Si está con una chica que le gusta y hay reciprocidad, disfruten del amor. Ya, pero... No se compliquen la vida. Pero eso tú me estás hablando de una persona mentalmente sana, madura, que ya tiene cierta edad, que ya ha tenido experiencias. Pero es que normalmente la gente joven de la sociedad que tenemos ahora no es ni madura, ni tiene experiencia, ni está mentalmente sana. Ya. Todos tenemos algún tipo, o hemos tenido algún tipo de problema de autoestima, o algún tipo de apego, o algún tipo de problema. Y también creo que estamos en una época de la vida en la que estamos como a corto plazismo, corto plazismo, ¿no? Como la gente está acostumbrada a la velocidad, en plan, pues tienes aplicaciones de ligoteo, pues si esta no me hace caso, pues mira, abro Tinder y selecciono, ¿no? Y como que quizás... Y aquí... Lo usarí tirar, ¿no? La gente, prácticamente. Sí, sí, sí. Y esto me recuerda, que lo quiero comentar por algo que he dicho antes, que hace un año salió un estudio, ya te lo buscaré porque no me acuerdo ahora mismo dónde era exactamente, pero de un experimento social que se hizo en el que a un grupo de mujeres se les enseñaba fotos de hombres y se les decía, pues este hombre ha dicho que no le gustas, este hombre ha dicho que le gustas, este hombre ha dicho que no sabe si le gustas o no, tal. Y con los hombres lo mismo. Y se demostró que tanto hombres como mujeres se interesaban más y les atraía más la persona que había dicho que no sabía si le gustaba o no. La incertidumbre, ¿no? Claro, la incertidumbre. O sea, ni la persona que dice que le gustas ni la que dice que no le gustas. La persona que no sabes si le gustas o no. Pues se demostró que esa persona era la que más les llamaba la atención. Somos masocas, ¿eh? Claro, por eso muchos chicos también se enganchan de chicas tóxicas que ahora le tratan mal, ahora les tratan bien. Ahora les llaman, ahora no les llaman. Ahora les montan un pollo de la hostia, ahora están súper cariñosas. Yo entiendo que es adictivo, pero también cuando yo, por ejemplo, en mi caso que me dedico a las redes, que tal, que tengo bastante, un poco de depresión o que yo soy mi propio jefe, tal. Yo ahora mismo, esa relación en el pasado las he vivido, pero es que a día de hoy me haría mella en completamente mi trabajo. Ya, pero las has vivido en el pasado. Las he vivido, pero bueno, estaba en otra época, vivía con mis padres, tenía un trabajo fijo, pues bueno. Me iba un poco a la aventura. Pero ahora, a día de hoy, es que me afectaría tanto en estado anímico que diría, no, está repercutiendo en mis proyectos y no puedo permitirme una relación que me generase a... Porque ya has madurado mentalmente, tienes ciertas experiencias, pero esto es algo que yo creo que le va a pasar un poco a todo el mundo y que a las mujeres también nos pasa un montón. Al principio te puede llamar la atención que... Te puede llamar la atención, no, te mantiene interesado esa persona que le mandas un mensaje y no te contesta. No te contesta y te contesta a lo mejor a las seis horas. Pero ya cuando llegas a una edad, yo por ejemplo ahora mismo, yo le mando un mensaje a un tío y me contesta al día siguiente y a mí sinceramente, lejos de mantenerme interesada, digo, si no tienes tiempo ni para contestarme un mensaje... El pitido ha sido... No, pero si te lo dije, hijo de puta. Perdón. Perdón, pero la verdad, ¿por qué? No te acuerdas de esta conversación. Bueno, ya te he dicho que soy disperso. Chicos, si habéis visto un corte raro ha sido porque he dicho algo que no debí haber dicho. Hola, ¿qué tal? Pues aprovecho ya para darle traje a las cámaras. Yo te escucho, te escucho, hago lo que puedo. Es que no me acuerdo de eso. Hola, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo charlando aquí con Papi Sorro en el sofá. Prosigamos. Bien, ¿dónde íbamos? ¿Tienes algo más que añadir antes de mi cagada? Sí, que estábamos hablando del tema de por qué los chicos o las chicas se sienten atrayidos hacia los típicos malotes, tal, no sé qué. Vale, pues ahí creo que hay que meter también el tema del apego. El apego tiene mucho que ver con la relación que has tenido con tus padres en la infancia. Está el apego seguro, que en teoría es el mejor. Está el apego evidativo, el apego inseguro. Y eso tiene mucho que ver con que, por ejemplo, si tus padres cuando eras pequeño pasaban de ti, te tenían así como desatendido y tú no sentías que podías confiar en ellos, no te daban cariño, no te daban abrazos, muestras de afecto, pues muy probablemente cuando seas mayor, debido a esa relación que tenías en tu infancia, tú tengas la idea de que el amor es eso, que pasen de ti, que no te atiendan, que no te den abrazos. Lo establezcas como la normalidad, ¿no? Claro, entonces es muy probable que el tipo de persona del que te vas a enamorar sea una persona que se parezca o que repita esa relación que tenías con tus padres. En parte también porque mentalmente, a ver cómo lo explico, las personas somos como, hostia, si no he podido convencer a mis padres de que me traten bien, de que sean cariñosos, de que me aporten seguridad, y si puedo convencer a mi pareja. En plan, voy a intentar que eso funcione con mi pareja, que no acaba funcionando porque no se puede cambiar como es una persona, pero tiene mucho que ver el tema de los apegos también. Sí. Entonces, muchas veces pasa que tenemos la típica amiga que dice, oh, joder, es que siempre acabo con gilipollas, o es que siempre acabo con tal. Y es en plan, no tía, no es que siempre acabes con gilipollas, es que tú buscas los gilipollas. Estás como programada. Estás repitiendo un patrón todo el rato, porque tampoco es culpa de ella, porque ya no se da cuenta de que... No, porque al final las evidencias que tienes de cuando eras niñez es lo que te impone, básicamente. Y tampoco te paras a pensarlo ni nada. Y esto lo pasa a los hombres también, o sea, que es una cosa... Claro, aquí lo importante sería ser crítico o darte cuenta, hacer un poco de introspección y decir, ¿por qué? Siempre repito estos patrones, ¿dónde está la raíz? Y una vez que comprendes eso, dices, vale, me tira esto, pero no me conviene, me tira esto por esto, ¿no? Exactamente. Eso es importante. Hagan introspección, ¿vale? Algo que preguntaba, eso te estoy preguntando yo. No, pregúntame cosas o qué. Pues estoy pensando... Yo también, yo sufro cosas o qué. A mí también me cosifican. Quiero... A mí no me cosifican, idios. Cosifíquenme, cago en la puta. Estoy pensando que... ¿Qué pensáis los hombres de las mujeres directas? Porque yo, con iniciativa, yo por ejemplo me considero una persona con bastante iniciativa y bastante directa, pero me da la sensación de que como que hay algunos hombres que no les gusta mucho, pero hay otros como que les encanta. Entonces, mi pregunta es, ¿generalmente tú crees que a los hombres les gustan más las chicas con iniciativa o no? No. ¿No? No, y va a ser duro lo que voy a decir. Es posible que me cancelen, pero creo que... Y os van a decir, es que esto demuestra que hay un machismo generalizado y tal, pero creo que muchos hombres con las mujeres directas las ven como si fueran promiscuas. Y a mucho hombre, la mujer promiscua o activa sexualmente, como lo quieras llamar, es algo que no gusta. Ya. Entonces creo que por eso no funcionan del todo bien las directas. Bueno, me parece muy interesante eso. Yo, como estoy más tratado como señor mayor, yo estoy en una parte de mi vida en la cual ya, pues obviamente me da exactamente igual esas cosas y le quito peso. Pero yo sí que he estado bastante influenciado en el pasado. Yo, por ejemplo, he hecho la vista atrás y me acuerdo en mi yo de veintipico años, era muy clásico de pensamiento, ¿eh? Era muy de los chicos son los que dan el primer paso, toman iniciativa tanto a la hora de interactuar como a la hora del sexo. Y sí que es verdad que me chirriaba en el sentido de que me llamaba la atención cuando una chica quizás tomaba un poco la rienda, ¿no? Le decía, uy, joder esta, ¿no? Hostia. Claro, y ahora lo piensas y dices tú, joder, es que mal, ¿no? Que te tenga que sorprender algo cuando, bueno, pues oye, hay distintas personalidades, distintas actitudes y tampoco es ni malo, es que no es ni malo ni bueno. Yo creo que cuando la gente tenga una buena relación con el sexo y diga, pues mira, estamos en la vida gracias al sexo, sexo, pues bueno, es bueno. O sea, una buena asociación, creo que esas cosas se dejan de lado. A ver, yo entiendo lo que dices, pero también no te parece un poco, no sé cuál sería la palabra, pero como un poco hipócrita que haya tíos que no les gusten las chicas directas por lo que comentabas, pero luego se quejen de que las mujeres son muy sumisas. Claro. Joder, es que siempre tenemos que dar nosotros el primer paso, tal, pero cuando viene una tía y da el primer paso, no me gusta porque, claro, es una chica experimentada, no sé qué. Aquí podríamos decir que no saben lo que quieren, que es una frase que nosotros lo decimos mucho a vosotras, necesito un manual aquí, date, nea, tal, no sé cómo va a haber. Ya. Pues yo creo que los hombres también. A ver, sí que considero que los hombres somos más simples en líneas generales. Yo también, yo también. Tú eres simple. No, que yo también considero que sois más simple. Ah, ¿tú crees que yo soy simple? A ver, sin connotación negativa. Con todo lo profundo que sois todo el día y... No, los hombres me parecen bastante más sencillos, sí, que las mujeres. Sí, estamos como programados, ¿no? Para ser más simples. Es como más ABCD. Yo creo que eso es la parte fisiológica, yo creo. Sí, por supuesto. Porque muchas veces socialmente intentan omitirlo. Y ahora quiero hacer un inciso, porque me hace mucha gracia cuando el hombre recurre a una excusa, hablando de la testosterona, muchas mujeres dicen que son excusas o no sé qué, pero luego hay muchas mujeres que cuando les interesa utilizar el como bien de las hormonas. ¿Cuántas mujeres se han justificado porque están con la regla? ¿Cuántas mujeres se han justificado? Bueno, justificando en tu comillas, porque yo sí creo en esas cosas. Yo sí creo que en tu estado anímico, tu eje hormonal o cómo fluctúa, afecta. Entonces, para mí no es una justificación, pero me parece increíble que a los chicos nos los proyecten como, eh, que son excusas, pero luego ellos lo utilizan, cuando me lo pago ese y demás. Y eso siempre me pareció curioso. A ver, es que el tema regla, yo personalmente nunca lo he utilizado como excusa para... Y digo nunca porque sé que no ha sido nunca, ¿eh? Para nada, en plan de, yo qué sé, pues una chica que te habla mal o que en determinado momento te responde así y tal, o tu pareja tiene la regla y te trata más. No, es que estoy con la regla, no sé qué. A ver, es muy difícil saber cuándo tus emociones dependen únicamente de que estás con la regla. Porque las emociones dependen de un montón de cosas. Eso es como si yo me levanto por la mañana y como sé que por la mañana tenemos el cortisol más alto, cojo y te hablo mal y te digo, no, es que claro, como tengo el cortisol más alto, a ver, puede ser porque sea por la mañana, o puede ser porque estoy muy cansada y no descanso bien, o puede ser porque tengo la regla, o puede ser que tenga la regla y no sea uno de mis efectos que me afecte al estado anímico, como es mi caso, por ejemplo. Sí, pero yo aquí no quiero, no nos está sacando a colación como para justificar algún tipo de gesto de maleducado, sino un poquito quizás para que la gente se dé cuenta de que las diferencias son bastante notorias y entonces eso tiene un impacto en el comportamiento, a la hora de la simpleza, ¿no? De la sencillez y tal. Sí, de que estamos hablando antes de los hombres, de que somos más simples, de que coño, que es que para eso están las diferencias biológicas y son bastante, bastante notorias. Ya. Pues a ver, a ver, ¿qué te iba a preguntar? ¿Algo más que me quieras preguntar? Bueno, más que preguntar, creo que añadir a lo que has dicho que no solamente es que seáis más sencillos por eso, sino que muchas veces las mujeres, como tenemos más facilidad para expresar nuestros sentimientos, o como que todo lo que pensamos lo decimos, tenemos mucha facilidad para eso, exteriorizar todo, y los hombres no. Puede ser que un hombre también tenga más inestabilidad emocional, pero tú no te des cuenta porque no lo expresa. No lo exterioriza. Un hombre está como todo el rato así, pero a lo mejor en su interior está así, pero no lo exterioriza. Pero una mujer, vas a saber en todo momento lo que tal, lo que cual, porque lo dice, es que ahora estoy, no sé qué, ahora me siento tal porque no sé cuánto, estoy feliz porque he ido a la peluquería, no sé cuánto, estoy de mala hostia porque no sé qué. Nosotros parece que no tenemos sentimientos a ver cómo estamos. Entonces muchas veces, aparte de ser una cuestión biológica, también es una cuestión de que... Pero también tú crees que tiene un tinte cultural, aparte de fisiológica. Quiero decir, porque sí que es verdad el condicionamiento, ¿no? En plan de, desde pequeños los hombres siempre se les señala cómo los hombres no lloran y tal. Yo creo que eso se ha quedado en la sociedad actual. Pero aunque sea un pequeño impacto, pero quiero decir, joder, tú una persona cuando está en fase de desarrollo, todos esos acondicionantes, yo creo que tienen que influir. Yo, sinceramente, creo que no. ¿Tú crees que no? No, es más, el otro día vi un vídeo de Canelo, el boxeador, que salía diciéndole a su hijo que si alguna vez tenía que llorar porque le dolía algo o porque le pasaba algo, que no pasaba nada y que llorara. Me cuesta mucho creer que la mayoría de padres en la sociedad le inculquen a sus hijos hombres que no tienen que llorar porque son hombres y tal. ¿Habéis un pequeño porcentaje? Sí, pero la mayoría no. Es más, te añado otra cosa. Fíjate el punto de modernidad que hemos llegado, desde mi punto de vista, de la sociedad actual y de apertura mental, que creo que incluso un hombre llorando y expresando sus sentimientos, a día de hoy a las mujeres nos parece sexy. Es como... Por escasez. Joder, míralo, está expresando sus sentimientos, se está abriendo, me está diciendo lo que siente. O, joder, está llorando, se está mostrando sensible. ¡Qué hombre! ¿Te recitarías sexy a ti? A mí, no sexy, pero sí maduro. De, joder, mira qué hombre que es, que le suda tres cojones, ponerse a que a llorar o decirme, pues oye, me gustas. Vale, ahora quiero rebatir contigo lo que has señalado anteriormente. Yo sí creo que tiene cierto impacto la cultura en los hombres, por lo menos... A ver, yo te saco... He vivido una época anterior a la tuya. ¿Por qué te ríes? Entonces, yo tengo recuerdos de estar en el pueblo, pelear con un chico. Era un chico mayor que yo, hay que señalarlo, porque ahora voy a decir que me pegó. Fíjate, sigo, ¿eh? Con la presión de quedar como... Nada, da igual. Y ese chico me dio una buena tunda, y yo recuerdo que había gente viendo, y en ese momento yo estaba reventado. Y quería llorar. Pues, aguanté hasta esconderme para llorar. Madre mía. Yo era un niño de 7, 8 años. Quiero decir, yo ahí sí tenía muy presente decir que no te vean llorar. Entonces, por eso discrepo un poco contigo, porque yo creo que en mi época sí teníamos demasiado presente el cuidado. Y que con 7, 8 años eres de verdad una criatura. Es que realmente, entre un niño de esa edad con una niña, son muy similares. O sea, la diferencia se acentúa mucho después en la adolescencia, a nivel físico, a nivel... Ahí realmente tienes como la testosterona muy capada. Pero aún así, yo era... Y me acuerdo que iba torcido así, porque me pegó unos punitazos en la espalda, que me dejó así doblado. Y me fui así doblado, pero sin derramar ni una sola lágrima. Y después lloré durante una hora. Pero nadie lo vio. Igual. Y entonces como que salvaguardé mi orgullo, ¿sabes? Te diría que sí. Sí, en ese caso sí que hay un componente social. Pero creo que es más de los hombres hacia los propios hombres, que no tanto de las mujeres hacia los hombres. Ah, no, ya, 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 ya. O sea, creo que sois vosot, que no significa que la culpa sea vuestra. Sí, 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 sí. Que creo que sois vosotros entre vosotros mismos. Los primeros que hacéis estas tonterías de decir, ay, míralo, qué maricón, no sé qué, llorando, tal. Sí. Que no las mujeres. Sí, sí, en eso estoy de acuerdo. Las mujeres no vas a escucharlas. Es más, si te pones a llorar cuando eres un niño pequeño, lo más probable es que se te acerque una niña pequeña. Ay, sí. Sí, porque yo lo he visto, joder, de pequeña muchas veces. Pero sí. Pero un niño igual diría, está llorando. Sí, 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 jaja, tal, no sé qué. Cuando de una niña no se ríen al llorar. Eso es cierto. Ni los niños ni las niñas. Te doy la razón, me has convencido, en parte. Pero pues en total de la época. Ya. Vale, pasemos ahora al punto álgido del vídeo. Cómo no ligar, en este caso, contigo, desde tu experiencia. A ver si se puede extrapolar a más mujeres o no, pero en tu experiencia. Yo creo que lo que voy a decir es que se puede perfectamente aplicar a todas las mujeres. Confirmen las mujeres en el chat, en el chat no, en los comentarios, si esto es verídico, ¿vale? Lo primero que no hay que hacer para ligar con una mujer es, lo voy a decir bien claro, ¿vale? Cuidado que hay papel y boli, ¿eh? Mis chavales, ¿eh? Papel y boli. Papel y boli, chavales. ¿Foto? Hostia puta, pero... Pene. Pero eso no es ligar. Sí, hay gente que se cree que con eso va a ligar, macho. Pero que espera que tú digas, buen pene, ¿eh? Buena tu labrón. Bastante buen pene, ¿eh? Buena merienda, vamos a ver. Hostia, ¿te apetece quedar mañana? Pero no, yo discrepo contigo. No me puedo creer que eso sea una estrategia de ligue. ¿Y por qué lo hacen entonces? Eso es perverso, perversidad. Decir, mira, ha visto mi pene, me voy a la cama feliz. Atenea ha visto mi nepe. Qué bueno. Yo creo que si saben que no van a conseguir nada, ¿qué sentido tiene hacer eso? Pero ¿quién cree? ¿Quién en su sano juicio cree que eso es una manera...? ¿Y quién en su sano juicio le pasa una foto pene a una tía que no conoce de nada? Pues un perverso. Ya, pues perfectamente puede ser un reto. Vale, chicos, foto nepe prohibidísimo, por favor. Pero claro, tú ha llegado un punto en el que tú, por ejemplo, ves una conversación privada, tal, de un perfil raro, tal, y ves una foto que te manda. Ah, yo no la abro. Tú ya vas un poco tal, ¿no? No, yo no la abro. O muchas veces le doy el móvil a un colega y le digo, ábrela. Y te dice, ¿no? Y me dices lo que hay, sí. Y siempre es, es foto pene. Y yo, vale. Y se lo come tu colega. Sí. Vale, ¿qué tal llevas lo del tema de los fuegotes? Muchos fuegotes. ¿Cuántos fuegotes puedes recibir al día? El fuegote ha pasado de moda ya. No, no, no. A mí me gusta la historia. Claro, claro. Amigo. Pero ¿cuántos me gustas puedes recibir a tus historias? Pues, a ver. ¿20? ¿15? Si es una historia así más... Si subes una historia un poquito entrenando tal, pum. Eso se llena de... Sí, sí, sí. Todos sims. Sims de esos. A ver. Todos sims. No, joder, también hay gente normal. Pero, a ver, tampoco lo veo algo raro. Creo que es normal. O sea, nos pasa a todas las chicas realmente eso. Siempre hay tíos ahí insistentes. Picando piedra. Vale. ¿Y cómo dirías que es la forma correcta de ligar? Vale, a ver. ¿Cómo te gusta a ti? Que te pueda generar interés. Que digas, coño, por lo menos voy a dedicarle un poco de tiempo para ver si tal. Es que yo soy un poco anticuada. En plan, yo para eso soy muy de la antigua usanza. O sea, para que te hagas una idea de la persona que le estás preguntando, para mí, lo adecuado sería que ahora mismo desaparecieran las redes sociales de por vida y volviéramos a antes cuando solo existía Messenger. ¡Wow! Y los chicos me pedían salir con una notita de papel. Venían, me daban la notita y se iban. Y yo abría la notita y ponía, ¿quieres salir conmigo? ¡Ay, qué bonito! Para mí, tendría que ser eso. O sea, tú, por ejemplo, a día de hoy valorarías mucho lo que es que se acerque en persona. Muchísimo. Y que te diga, oye, mira, te he visto. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero se truñan, ¿no? Nada. Se vienen abajo, ¿no? Es que eso no se hace hoy en día porque es que encima con las redes sociales, para que, o sea, habiéndose contacto por teléfono y tal, perfectamente puede ser que un chico que no se va a cruzar conmigo en la vida porque es del pueblo de al lado o lo que sea. Claro, ¿cómo no se va a venir a mi pueblo a posta? Sí, pero también... También es complicado. Sí, pero también estoy seguro de que, y esto muchos chicos me han dado la razón, ¿te gusta una tía del gym? ¿O estás fija en una? Y en vez de plantearte, voy a hablar con ella, y a lo mejor le preguntas a uno, ¿cómo es en Instagram? Y ya vas... Literal. Chicos, hay que ir a hablar con ella. Pues mira, el otro día me tiró a la caña un chico en el gimnasio y me gustó bastante, en plan, fue bastante educado y tal. Estaba yo poniendo unos... los pesos, los estaba poniendo los discos, en el sitio donde se ponen los discos, y claro, yo pues iba ahí lo típico, yo soy muy de, yo puedo yo sola, tal, ¿sabes? Pero estaba claro que no podía porque, joder, eran unos dos de 20, tal, estaba yo ahí un poco aturdida. Y él me dijo, ¿te ayudo, tal? Y yo, sí, por favor, tal. Y ya me ayudó y eso. Y nada, luego se fue. Siguió a su rollo, sí. Siguió a su rollo entrenando y al rato se me acercó y me dijo, oye, perdónate, ¿puedo hacer una pregunta, tal? Y yo, sí, me dice, ¿qué edad tienes? Y ya me quedo así yo mirándole y le digo, ¿qué pasa, que te he gustado, no? Y se ríe. Y le digo, no. Hostia, tú también, qué respuesta, ¿no? Hombre, a ver. Hostia, pero no se le hizo de noche con esa pregunta. ¿Le notaste nervio? A ver. Pero igual le descuadró un poco, ¿no? Un poquillo de nervio, pero muy poco, porque para que un tío se acerque y me pregunte algo, ya tiene que tener algo mínimo de seguridad en sí mismo, porque si no, ni se acercaría. Y, joder, pues eso a mí me parece una buena forma de tal, ¿sabes? Me acerco a ti en el gimnasio o algunas veces que me han dicho, hablando con alguien del gimnasio, típico chico que ves todos los días, te lo cruzas siempre. Ay, ¿cómo estás? No sé qué, a ver si un día entrenamos juntos, tal, si te apetece, no sé qué, pues va, te doy mi Instagram y hablamos y acordamos un día para entrenar. Mucho mejor, ¿no? O sea, si salimos a menos 20, menos cuarto, nos da tiempo. Sí, sí, sí. Vale, es que vamos a ir ahora a boxeo. Pim, pam. Una hora ahí de boxeo a tu pie. Vale, pues entonces, ¿me quieres preguntar algo? Sí. ¿Y a los hombres? A ver. ¿Cómo es la forma...? A mí con poesía. Que me canten. ¿Qué dices? A ver, a mí, mira, yo soy muy sencillo en ese sentido. A mí simplemente el hecho de que generen interés, en el sentido de que muestren interés por ti, de que te den conversación, que la conversación sea fluida, es que realmente, simplemente que te escriban. Un, simplemente, yo esto lo he dicho muchas veces, un, ¿qué tal te ha ido el día? Las chicas que te gustan, que preguntas a las 8, a las 9, a las 10 de la noche, oye, ¿qué tal te ha ido el día? E intentar, pues, joder, entrar en una conversación normal y corriente. Tío, ¿te das cuenta de que yo he ido a algo como súper tiquismiquis, súper específico, rollo, ¿no? Que tenga seguridad en sí mismo, que se acerque en persona tal. Y tú es como súper sencillo, en plan, con que se interese por mí, no sé qué. Y creo que esto pasa, o sea, esto representa perfectamente lo que hemos hablado antes de que las mujeres, como que nos estamos volviendo demasiado exigentes, es porque hay muchos hombres donde elegir, y los hombres como que... O sea, estás dando por hecho que yo no ligo una mierda, ¿no? No, no, para nada, sino que no exigís tanto, porque es que ni siquiera estáis acostumbrados a que una tía se interese, en plan, a que sea... Es que yo creo que está demasiado el rol, ¿no? Sí, 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 tan marcado, tan marcado. Me saben muy mal esas cosas. Sí, porque incluso cuando nosotros ligamos, muchas veces es como que nos dan señales. Ya. En plan de, y lo mejor de todo es que a veces son unas señales de mierda, o a lo mejor nosotros no lo captamos muy bien. O sea, realmente a veces es en plan, no, pero es que yo le he mirado, joder, la hostia, como se te escape la mirada, pues la señal se pasó, ¿sabes? La señal te pasa por aquí como un disparo, ¿sabes? Yo es que le miré, jo, pero es que yo, o por ejemplo chicas, ¿vale? Con las que he acabado teniendo algo, decirme que ellas creían que iban a saco a por mí. Me decían, es que me gustaba porque pasabas por mí. Y yo, ¿cómo que pasaba de ti? Sí, porque yo andaba de atrás tú. Y yo, pero si hablábamos normal, ¿sabes? Y yo, pero si, joder, mira todo lo que te hablaba. Y yo, joder, todo lo que me hablaba. O sea, estaban tan acostumbradas a hacer tan poco que realmente una conversación normal, lo que yo establezco como normal para ella era como, es que te estaba hablando mucho. No te dabas cuenta que si te hablo tanto es porque está detrás. Y yo, pero es que yo pensaba que hablábamos mucho, pues porque nos llevamos bien. O sea, pero ningún tipo de señal, haya ningún tonteo ni nada. O sea, entonces hay que estar muy atentos chicos a las señales que son difusas a veces. Me gustaría comentar una última cosa, que yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo. Pero bueno, yo lo comento. Eso es una alarma, la alarma del boxeo. Bueno, lo que me gustaría comentar, que yo creo que lo primero para ligar con cualquier persona, ¿vale? Obviamente es el físico. Y hay muchos chicos y chicas, ¿vale? Pero a las chicas como que no les hace tanta falta porque una chica aunque no haga deporte puede estar buena, ¿sabes? Pero yo, a todos los chicos, y sé que mis subs van a ver esto y me van a decir, qué pesada eres siempre diciendo lo mismo. Tío, empezar a entrenar ya. Porque por muy feo que seas, puedes ser feo y ser un cuerpo escombro, pero es mejor ser feo y estar buen honro y tener un cuerpazo. O sea, joder, yo sé que suena muy superficial, pero es que es así. Si no tienes habilidades sociales, eres un chico tímido, eres introvertido, físicamente no eres muy atractivo y encima no haces deporte y tienes sobrepeso o estás demasiado delgado, es que lo vas a tener muy jodido, tío. Ya no te digo que lo hagas por ligar con mujeres. Hazlo por ti, por cuidarte, porque es súper importante, porque te va a subir la autoestima verte en el espejo y decir, joder, pues se me empiezan a marcar los abdominales, pues se empieza tal. Incluso te puede meter en una dinámica muy positiva de que a lo mejor luego empiezas a buscar un poco el desarrollo personal, buscar ser más, o sea, un poquito más. Te motivas, empiezas a ser. Buscar, mejorar tus fuentes de ingresos, mejorar un poco de autosoperación. Mejoras un montón de cosas, mejoras un montón de cosas. Sí, sí, sí. Y luego que, aunque no liguéis, aunque haya tíos que no liguen, o que liguen muy poco, o que tengan Tinder y no tengan ningún match, eso no significa que valgáis menos. O sea, no, joder, es que es verdad. Qué bonito. Es que yo me pongo en el lugar de muchos hombres y, joder, me sabe súper mal. Pero si quieres salir de esa situación, en serio, lo primero es que te quieras y te cuides a ti mismo, ponte a entrenar ya, o sea, ya de una puta vez y luego valórate un montón y aunque haya 50 días que no te hagan ni puto caso o no ligues, es que te la tiene que sudar. Tú tienes que ir a lo tuyo, construir tu vida. ¿Qué quieres? Pues quiero ser ingeniero. Tío, pues ponte a tope a estudiar. Quiero tener un buen cuerpo. Pues a tope a entrenar. Y las mujeres acabarán yendo a ti ellas solas. Sí, muchas veces el mejor reclamo, entre comillas, es tener una vida lo suficientemente interesante como para que la gente quiera estar en tu vida. Y estar focus en tu vida, tío. Mira, voy a poner un ejemplo que igual parece una tontería, pero a mí me pasa un montón. Yo cuando voy al gimnasio, voy al gimnasio a entrenar y estoy súper focus en el entrene y no voy a ligar al gimnasio. Pero si alguna vez algún chico me ha llamado la atención en el gimnasio, me he dado cuenta de que siempre es el mismo chico. Es el chico que está entrenando a su rollo, sin hablar con nadie, con los cascos, súper focus en el entrenamiento porque yo veo a ese tío y digo, joder, si es que qué enfocado está, en plan, viene aquí, le da duro, luego se va, luego tal. Le ves como una persona que está construyendo. Claro, que está haciendo su vida, que se lo está currando, que no va por el gimnasio tirándole la caña a las tías, ni mirándoles el culo y tal, que no lo juzgo, pero a mí me llama mucho la atención que un tío no vaya al gimnasio a ser un baboso, ni a hablar con la peña, ni a tal, que vaya a entrenar, tío. Muy buen consejo. Yo veo ese tío y digo, guau, qué hombre. Chicos, así, como los burros. Ahí, ahí, tío. Sentadilla, a la barra, mirando así. Sí, 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 100%, joder. Bueno, chicos, creo que lo vamos a dejar aquí. Yo me lo he pasado muy bien, he estado muy cómodo, creo que vamos a repetir más este formato improvisado porque creo que han salido cosas muy interesantes. Ah, y otra cosa, si alguien tiene alguna pregunta, tanto de mis subs como de los tuyos, tanto chicos como chicas, sobre algún tema del que hemos estado hablando, déjalo en los comentarios y así para futuros vídeos. Para próximos vídeos, vale, hacemos como una repesca y cogemos los comentarios. Exacto. Muy bien, chicos, voy a dejar sus redes sociales en la descripción de La Superguerrera. Y nada, espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en próximos vídeos. Adiós. Chao, chao, chao.